Hola bardecillos, hoy estoy aquí con otra de esas especies que quiero recomendaros para vuestros bosques de alimentos mediterráneos, que ya lo habréis reconocido muchos, que es el viñedo, la vid. La vid realmente es... bueno, viene de la zona del Cáucaso, de acuerdo, y es en realidad una enredadera, un bejuco. Hacía mi profesor de botánica que la palabra liana no está aceptada por la Real Academia y que nosotros tenemos que decir bejucos. Pues esto es un bejuco, es una de esas plantas que evitan el gasto energético de hacer un tronco propio y se apoyan en otros árboles para llegar hasta arriba y ahí captar la luz del sol. Con lo cual es una de esas enredaderas que debería haber en cualquier bosque. Como os dije, un bosque no es un montón de árboles, sino que son árboles, arbustos, enredaderas, hierbajos, etcétera, todos ellos ayudándose entre sí y cumpliendo diferentes funciones, albergando distintas faunas, etcétera. Bueno, pues este bejuco que tenemos aquí, que además es súper resistente a la sequía, tiene raíces que en algunos casos pueden superar los 14 metros de profundidad, con lo cual es capaz de encontrar agua en las piedras. Y antes, bueno, en este caso este tiene riego, porque es un cultivo industrial que me he encontrado por aquí, digo, bueno mira, parece que no hay nadie, me va a meter aquí a grabar. Y... pero bueno, generalmente yo soy de La Rioja y antes en La Rioja la vida era el cultivo que se ponía donde no se podía poner nada más, ¿vale? De los peores terrenos y de los más malos y de los más secos, pues ahí se cultivaba viñedo, ¿vale? El viñedo, el olivo y el cereal y el trigo son como la tríada mágica que los romanos llevaron por todo el imperio romano, ¿no? Precisamente por su cantidad de cultivo y su resistencia a las condiciones adversas, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos una de estas. Que además, bueno, aquí la veis que está en flor, ¿vale? Veis estas espigillas que tiene aquí, ¿vale? Estas son las flores del viñedo, que, bueno, pues puede crecer bastante, tienes un montón de variedades también donde elegir, blancas, tintas, con pepitas, sin pepita, no sé qué, de moscatel, de mesa, ¿vale? Porque no todas tienen que servir para hacer vino, ni todas las que sirven para hacer vino están especialmente buenas luego a la hora de comer, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo creo que es una especie fantástica para vosotros y para vuestros bosques de alimentos, ¿de acuerdo? Así que nada, solo quería enseñaros una de las muy pocas lianas o enredaderas mediterráneas que podemos utilizar por esta zona, sobre todo en bosques de estos mediterráneos. Bueno, me he venido a esta porque en esta se ve mucho mejor lo que os decía antes de las... de la función ecológica que tienen las vides dentro de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Que es el de ser una planta trepadora. ¿Para qué voy a gastar energía formando mi propio tronco y tal y cual, buscando la luz del sol, compitiendo con todas las demás, cuando esta ya la ha hecho? Pues, bueno, pues mucho mejor, me ahorro esa energía, crezco mucho más rápido que ella y voy trepando por encima de ella hasta alcanzar la luz. Así es como se enredan los zarcillos en la rama de la higuera. Si os fijáis en esta rama de en medio, veréis como efectivamente los zarcillos se van enredando por toda la rama, por donde va trepando la higuera, o sea, la... por donde va trepando la vid para llegar hasta el sol. Bueno, pues ya habéis visto en esta higuera, pues se le ha enredado, se le van enredando las ramas de la vid, ¿de acuerdo? Que se enganchan con estos zarcillos, ¿vale? Que son bífidos, por cierto, ¿vale? Los zarcillos siempre salen opuestos a una hoja, ¿veis? A hoja de los zarcillos. Los zarcillos lo que hacen es, cuando tocan algo, si ahora yo dejara mi dedo durante mucho tiempo, este zarcillo empezaría a retorcerse alrededor de donde está tocando algo. Y así es como se van retorciendo y se van agarrando, pues eso, pues a ramas o a lo que sea. Y van trepando, buscando la luz en el dosel arbóreo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podéis utilizarlas, pues por ejemplo, imagínate, si tienes el típico árbol que has pusiste al principio de tu bosque de alimentos como, pues una planta para hacer chop and drop, ¿no? Pues una acacia, por ejemplo, ya le cortabas las hojas y no sé qué, y las ponías como acolchadas en el suelo, pero bueno, ya tu bosque de alimentos ya está en una fase más adelantada, ahora mismo, pues ese árbol ya no te sirve para gran cosa, la madera, pues igual te interesa cortarla, pero bueno, si no te interesa cortarla y tal, pues lo puedes utilizar como si fuera un pie para enredaderas, ¿no? Pues por ejemplo, para el viñedo o para el kiwi, ¿vale? O para este otro tipo de enredaderas que hay aquí detrás, que es otro tipo de viñedo, de vid, perdón, que se utiliza mucho en jardinería, pero que no produce uvas, ¿vale? Aún así, como veis, está lleno de abejas, entonces, bueno, pues atrae polinizadores, les da de comer, tiene frutitos que dan de comer a las aves, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre tiene una función, ¿vale? También, en el caso del viñedo, yo no... a ver, así como en otros casos sí que os digo, pues podéis comprar, pues eso, podéis usar directamente las semillas para plantarlos y no sé qué, en el caso del viñedo no me gusta mucho, ¿vale? Porque en el caso del viñedo tiene una plaga, ¿vale? Que es la... que es la filoxera. La filoxera es un tipo de chinche parecido a los... bueno, de la familia de los... ya lo diré, de la mosca blanca, de los pulgones, etcétera, que tiene mogollón de fases, o sea, su ciclo vital es una paranoia tremenda, ¿vale? Pero que algunas de estas fases, pues se enganchan en las raíces, chupan la savia de las plantas y acaban matándolas, ¿de acuerdo? De hecho, fue lo que llevó a la... a la destrucción de casi todos los viñedos de Europa. En 1800 y pico, 1850 por ahí, pues los... los... ¿cómo se dice esto? Los botánicos ingleses, pues llevaban... llevaban plantas que iban encontrando por todo el mundo a los jardines de Kent o a los grandes jardines botánicos ingleses y entre algunos de ellos, pues llevaron algunos ejemplares del... del género vitis, que son vides, pero que eran americanas, no eran la vitis vinífera, de aquí, que viene del Cáucaso y tal, sino que eran vides americanas, de ahí muchas otras especies, ¿de acuerdo? Estas vides americanas son resistentes a la... a la filoxera, porque han crecido con ella, ¿no? Han evolucionado con ella. Entonces, claro, trajeron vides de esas que venían infectadas, ¿no? Entonces, claro, los pocos viñedos que había en Inglaterra desaparecieron en pocos años, pero el caso fue que después pasaron a Francia y ahí ya destruyeron todos los... o el 99,9% de todos los viñedos europeos, lo cual fue una catástrofe para aquí, para mi provincia, para La Rioja, fue desastroso, ¿vale? Porque la gran mayoría de la economía local viene del viñedo, ¿de acuerdo? Con lo cual fue una verdadera tragedia, porque además tienes que arrancar el viñedo entero, tienes que sacar un metro cúbico de tierra, porque tienes que asegurarte de que muere el bicho este, tuvieron que traer un montón de vides de estas americanas. Todos los viñedos que veis hoy en día, el 100% no, pero sí el 99% de los que veáis hoy en día en España, tienen el pie, la raíz, es de vides americanas, ¿de acuerdo? Por eso os digo que en este caso es mejor comprarla injertada, ¿vale? Pues una raíz de viñedo americano, de vida americana, con encima la variedad autóctona que sea, ¿de acuerdo? Que tienes un mogollón de ellas, ya te digo, pues las de moscatel, las de mesa, con pepitas y pepitas, blancas, negras, tintas, rosadas, no sé qué, o sea, para hacer lo que quieras. Pero eso sí, que sepas que es muy conveniente que esté injertada en raíz americana porque la filoxera sigue por aquí, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues sí, vive también en perales y en otras plantas silvestres, a las cuales no mata tan desaforadamente, pero bueno, que sigue habiendo. Entonces filoxera, así que bueno, si las pones de cero, si pones estas de pepita y tal, pues bueno, pues muy probablemente acabes teniendo problemas, ¿vale? Con ellos o que se mueran directamente, vaya, que es lo que supongo que no quieres. ¿Vale? Así que eso, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte a mi canal y ponme, si quieres, comentarios debajo a ver qué te ha parecido, ¿de acuerdo? Nos vemos otro día. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!